El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Morales, Juan Huber Tapuyima Isuiza, dio a conocer que la anterior gestión presidida por Hugo Meléndez Arrengifo dejó a la nueva gestión municipal, periodo 2023-2026, con una fuerte deuda que deberá asumir y pagar. El alcalde Rufino Pinedo Meléndez mencionó que existe una deuda de salud que asciende a más de 127.000 soles de combustible por un monto de 51.000 soles y 187.000 soles por residuos sólidos. Todas ellas serán canceladas en cuotas. Realmente se ha dejado con deuda a esta nueva gestión, por ejemplo, con respecto al tema de salud tenemos una deuda de 127.653.15 soles, ¿no? Entonces ya se ha fraccionado que hasta el 2024 vamos a cancelar esa deuda y también, por ejemplo, de combustible tenemos una deuda de 51.363.79 soles que también estamos ya coordinando para su pago respectivo. Y con respecto al tema de la disposición final de residuos sólidos, tenemos una deuda de 187.654.74 nuevos soles. También ya se ha fraccionado el pago. Vamos a pagar en 24 meses un promedio de 7.818.94 soles. El funcionario dijo que las arcas de la municipalidad no están bien económicamente, pero el FONCOMUN y dinero directamente recaudado les ayudará. Estamos en constante coordinación con planeamiento de presupuesto. Obviamente vamos a ver las estrategias también de cómo realizar este pago. Y ya tenemos ahí planificado de qué manera vamos a cancelar esta deuda que nos ha dejado pendiente la gestión anterior. Obviamente vamos a pagar este... Vamos a pagar deuda que no es nuestra. Que no les corresponde como gestión, ¿no? Ni siquiera nos corresponde, ¿no? Entonces, frente a eso vamos a ver, vamos a solucionar ese problema, ¿no? Dentro de las arcas económicas de la municipalidad distrital de Morales, este es ingeniero, ¿se encuentra bien económicamente? Sí, obviamente tenemos diferentes tipos de recursos que ingresan a la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, recursos ordinarios, que es el FONCOMUN, tenemos también el RDR, ¿no? Entonces, los impuestos también que tenemos, y con respecto a los impuestos, por ejemplo, en el tema de recaudación, les puedo comentar que el año 2022 se ha tenido una recaudación de 4.943.017 soles, con una morosidad, pues, de 2.531.703.34 soles, ¿no? Cuando hablamos de porcentaje, más o menos tenemos un 59.10% de morosidad. Entonces, a través de la subgerencia de administración financiera, también estamos tomando las estrategias de cómo bajar esa morosidad, ¿no? Entonces, imagínese una buena cantidad de suma de dinero que no ingresa a la municipalidad. Entonces, estamos viendo las diferentes estrategias de cómo realizar la cobranza. Obviamente, esto tiene que mejorarse. Tapuyima aseguró que esta situación les afecta a la institución, pero trabajarán y harán todo lo posible para concretizar obras y proyectos a favor de toda la población moralina. En lo más pronto posible, obras o proyectos dentro, a favor de la población moralina. Sí, de alguna forma, a la institución, económicamente, pero para eso estamos nosotros como funcionarios, para poder solucionar este problema. Bueno, con respecto a las obras, ingeniero, ¿qué decirle a la población en general? Tenemos en cartera, en los bancos de proyectos, obviamente, la gestión anterior nos ha dejado proyectos pendientes. Tenemos cuatro que ya están en su posible financiamiento, uno está en ejecución. Entonces, algunos proyectos están también para levantar observaciones. Y tenemos el equipo de la subgerencia de infraestructura, está viendo todo ese tema, levantando las observaciones. Y estamos en constante seguimiento para poder, muy pronto, el financiamiento de estos proyectos.